Kiko, Oaxaca, Celso Tepe, Hermano Díaz, besito, empare, lo aprieta, lo agarra, sabroso, que bárbaro Venga, venga Lazo, venga Lazo, compadre, venga Lazo, anda golpeado el jilete Venga, 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 venga Lazo, se llama, se llama Sombra Negra, Hermano Díaz, que bárbaro Venga, 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 venga Daña, apóñalo todavía, falla, por la ambulancia, Tazajo, venga, 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 venga Un aplauso, un aplauso para Tazajo, ándale Ahí está Tazajo, Tazajo, sale bueno, vamos a ver, hay, apóy enduring a Tazajo, por favor, cayó mal por ahí y señores y 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 Ahí está el poderío, ahí está mi hijo, y está esparrando si esto dice puerta, ahí está el cobradillo, sí señor, ahí está el cobradillo, abriendo y abajo la lucha, ya se fue para el chile lavado, el chile lavado, quítenselo porque se lo trae, quítenselo porque se lo trae, quítenselo, 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 quítenselo. Para médicos, para médicos, para médicos, no se metan que el giletito, hueso pegado, aguantando el cobradillo, aguantándole, aguantándole rayito, ahí está rayito, rayito, ahí quedó, ahí quedó. Ahí está, ahí está, ahí está tirándolo, ahí está puesto, ahí está, ahí está, ahí está, sale, sale, sale este muchacho, sale este muchacho, delincuente, se va, se queda, se lucha, ahí quedó la monta. ¡Qué bárbaro! ¡Orgullo del viejo! ¡Ahí lo va, con él, en parián, patagente! ¡Y ahí está, orgullo del viejo! ¡Chaparrito! ¡Esparecha, cintura! ¡Orgullo del viejo! ¡Chaparrito arriba, qué bárbaro! ¡Aquí lo hizo! ¡Saca el otro, saca el otro! ¡Saca el otro! ¡Cuáles de la escuela! ¡Cuáles de la escuela, primo! ¡Ahí no vas, dice Checo, ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas, dice Checo, ahí está, que bárbaro! ¡No vas, dice Checo, ahí está, que bárbaro! ¡Acaudé, acaudé! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Te quedas arriba! ¡Se está agarrando, qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Vaya, que vaya, primo! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Eso! ¡Ahí se bajó, se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó, se bajó! ¡Se bajó, se bajó! ¡Chiquis de Santa Cruz en Santa Fe! ¡El ícono! ¡El orgullo de Santa Fe! ¡Esto dice, corta! ¡Ahí lo sigue! ¡Ahí está reparando arriba y abajo! ¡Ahí está! ¡A sola mano está la llena! ¡Le lucha, le pelea! ¡A una sola mano! ¡Le sacó las dos! ¡Ahí está pasando! ¡Sufriendo la decaín! ¡Ahí está sufriendo las penas amargas! ¡Vamos a verlo, muchacho! ¡La muerte, le pelea! ¡Ahí lo está dominando! ¡Ahí el jinete, capitán Tardesia! ¡El jinete pide a los ordeales que me salen! ¡Venga! ¡Venga las ordeales y cabezales, señores! ¡Que se venga la lluvia de lazo! ¡Vámonos! ¡Y ahí está terminando la jugada! ¡Y ahí cuando el jinete se vaya bajando! ¡Yo creo que se va a merecer otro senariana! ¡Y ahí lo dejamos! ¡Ahora es apuntarles! ¡Ahora es apuntarles! ¡Ahora es apuntarles! ¡Ahora es apuntarles, Martillo! ¡Ahora es apuntarles! ¡Ahora es apuntarles, muchachos! ¡Ahora es apuntarles! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay una necesidad! ¡Ayúdenos! ¡Apúñenos! ¡Hay que darme vuelta! ¡Tijara! ¡Tijara! ¡Aguantando! ¡Aguantando, Martillo! ¡Aguantando! ¡Hay ahí! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Aguantando! ¡Tienes segundo aire! ¡Tienes segundo aire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tijara! ¡Arriba! ¡Tijara! ¡Bien sentado! de arriba de este ejemplar, de este corazón, de este animal, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Tijera, ahí está, esta es la escuelada. ¿Sabe cómo le gritaba el narrador a Jensola de Vega? ¡Optimus! ¡Optimus! Era de la misión. Al cómpico lazo, su escuela, por eso fue la derrota. La mejor monta de la noche se la llevaba a este hombre. ¡Aquí lo tenemos al Conde Santa María! ¡Sí, señores! En esta tarde, Tarreroche de Bonta, San Francisco. ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Brujo está presente, señores! Echale brujería, compadre. Echale brujería para que se haga un espectáculo. Se llama Donald Trump. Hace 15 días, en el Jaripeo de Octubre, este Toro y este Jibete salieron campeones. ¡Hoy! ¡Vamos a ver! La moneda está en el aire. No hay nada para nadie hasta el momento. Se llama Donald Trump. ¡Su nombre respira! ¡Hay mejores básquetes! ¡Y la gente de la calle! ¡Maldon de Santa María! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡No hay nada para nadie! ¡Ruancho, San Francisco! ¡Suan Francisco! ¡Dóna itun! ¡No! ¡Aran a la mille de todos! ¡No! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! El deseo de un poquito más fuerte Lo va a agarrar, lo va a agarrar Que se nos acabe el mundo Si esta noche se nos debe acabar Vámonos Y aquí está ¡Arco! 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 ¡Aplauder! ¡Jajajaja! ¡Cinco retarios! ¡Cinco retarios! ¡El rey! ¡Bollita monta! ¡Arco! ¡Arco! ¡Arriba! ¡Arco! ¡Arco! ¡Vaya reparo! ¡Lanchoso Francisco! ¡Sáquale todo maestro! ¡Arco! ¡Arco! ¡Una escuela respetada! Señoras y señores Y después se la dedica a un amigo que está en la Unión Americana A Shaguito Hasta allá arriba en la Unión Americana le dejamos la jugada Al Conde Santa María La número 28 se llama Rancho La Estrella Toro el Torbellino Vamos a ver qué pasa, qué sucede Flor de piña muchachos Flor de piña Si es de Sola de Vega Tienen que saber si es del venado por supuesto Y todo listo, todo está preparado Y a la primera de que me lo vamos aprovechando muchachos Todo listo Vega Y agarrese con todo porque vamos a desnudar Pelos, torques y tornillos Y uno que otro pedazo de güey Ahí está, sí señor Porque qué es esto Y qué es esto Porque a Rafael le gusta el queso Mira, como le dicen pues vamos Todo listo Ahí lo tiene Sola de Santa María Solo luego a Oaxaca, México Y desnudan los bárbaros de cienbros Las piernas en tornozales, pantitas Lo está que hierve, vamos a ver La penalina está la pente Al mil por ciento Arraso a los muchachos Como está lo dice Correta, Capolales, suerte de la bestia Ahí está, reparo dilucido la vuelta, 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 la lucha, la lucha, la pelea, ahí está, el tremendo sorprendido, la estrella, al club de Santa María, el alcón, elevando el vuelo, sí señor, allá en las alturas se mantiene, le siguen peleando, y ahí, la estrella, ahora está bien, vamos a ver, el segundo aire del adversario, y ahí está muchachos, haciendo el Cristo, la estrella, vamos a ver qué le depara el destino, qué dice, esta monta, los número 29, gato volador, gato volador, ahí está, este muchacho, atrevido por allá, le va a montar bucana, pero se lesionó, así que hubo un cambio de jinete, así que va, atrevido de sola, ahí con dedicatoria, ah, no, ya está anunciada la dedicatoria, ahí está, ahí está, atrevido, atrevido, vamos a ver qué le depara el destino, qué dice, cómo estamos por allá, lo están pasando, lo están midiendo, atrevido de sola, y si es de sola, tiene que ser bueno, vamos a ver qué le dice, vamos a ver qué le dice, el tubular, ah, sí, para volar su apagueras, y pese a su paticaña, porque, el atrevido de sola, a punto de caerle, al acabador de número 29, vamos a ver, vamos a chocarlo, vamos a ver qué le depara el destino, qué dice, cómo está, el atrevido, este muchacho, refándale, que no es el día, y pica, la que no es coge, vamos a ver, ahí está, ahí está, a punto de caerle, ahí está, fuerte, fuerte, vamos a ver al atrevido, al atrevido, bien puerto, ya sentado, ahí estamos, bien respostos, con la punta, arriba, abajo, arriba, abajo, se queda, se va, aguantando el martillado, aguantando, aguantando, se va, ahí quedó, ahí quedó, ay, 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 lástima, y aquí está, 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 yo voy a irrespetar, acá abajo, 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 y aquí está, 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 ¡Gracias! 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 ¡Un toro lo que más quiso, son Janos de sus filete! ¡Un toro que se empezó a retirar el congito! ¡Ahí córdialde 90! ¡A diman con el cuadril! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Suscríbete al canal!